¿Quién se llevará el premio esta noche? ¿Quién se llevará el premio esta noche? El premio Vallinclán, la Fundación Coca-Cola confirma su compromiso con la cultura y pone de manifiesto una de las ideas que mueven esta fundación. A la super, super final pasan Miguel del Arco y Carlos Hipólito. Señoras y señores, amigos todos. Como presidente de este jurado, tengo el honor de mencionar quién ha sido el ganador del séptimo premio Vallinclán. Dejarme respirar. ¡Miguel del Arco! Compartir este premio con todos los finalistas, venía tranquilo porque era impensable que yo me llevara este premio con la gente con la que estaba como finalista. Compartirlo muy especialmente con doña Concha Busto, porque sin esta señora el espectáculo por el que soy premiado no habría sido posible compartirlo con mi amor y con mi socio y sin embargo amigo, don Aitor Tejada, que sin él, la verdad, ¿qué habría yo? Muchísimas gracias a todos. Gracias por vuestro talento, gracias por vuestra generosidad y gracias sobre todo por decirnos a veces esa realidad descarnada del día a día.